Que golosidad esta playera tipo polo color amarilla con bomber jacket azul marino Es lo que se usa, te ves guapo, te ves joven, te ves trendy, te ves atrevido Aunque estés malhumorado siempre, te ves muy bien Es que te puedo decir que no debe faltar en tu guardarropa un tipo de chamarra de bomber jacket Y aparte esta es perfecta para la lluvia, para cuando no hace muchísimo frío Te lo puedes poner con algo formal, te lo puedes poner con algo más informal Hasta con pan se ve padre, está padrísima Oye, ¿tú?